Respecto a los resultados electorales de 1977, es verdad, de los que conocemos aquel periodo a través de los libros, a través del estudio de la historia, perdemos quizá la sensación de incertidumbre de aquellos momentos. Tenemos la sensación como de que era evidente lo que iba a ocurrir. Contaré una anécdota que se repite mucho en las facultades de ciencia política. Los bancos, que no sabían muy bien dónde poner su dinero y a qué partidos financiar, encargaron un informe a uno de los politólogos vinculados al franquismo de mucho prestigio que había entonces, Juan José Linz, sobre qué es lo que iba a pasar en España. Y el informe de Linz, que tenía muchos aspectos sensatos, decía que la estructura social en España es muy parecida a la de Italia. Y el gran partido de la oposición antifranquista ha sido el Partido Comunista. España es fundamentalmente un país católico. Pues en España va a ser como en Italia. Va a haber dos grandes partidos. Un gran partido democristiano, el que en aquellos momentos podía representar Ruiz Jiménez, y el gran partido de la izquierda va a ser el Partido Comunista. Bueno, pues no acertó el señor Juan José Linz a la vista de lo que vimos con los resultados de aquellas elecciones. Mis padres de aquella época, bueno, pues me han transmitido muchas cosas. Ellos eran militantes de izquierdas y vivieron aquel proceso complejo de la transición y aquellas elecciones del 77, por una parte con mucha esperanza, pero también con un cierto desencanto por el resultado. Yo creo que ellos no esperaban que una formación política formada, hecha con cuadros de la dictadura, como era la UCD, pues fuera a tener tanto éxito electoral. Y yo creo que esas elecciones fueron un baño de realidad para todo el mundo, y en especial para la izquierda española, y eso me lo han transmitido mis padres. Los objetivos de Suárez, que me señalabais en la pregunta, la reconciliación nacional, el estado de las autonomías, y el sistema de derechos y libertades, bueno, es verdad que se produjeron notables avances, pero creo que es innegable que en el momento actual España sigue teniendo una tarea pendiente con la memoria democrática, y en este sentido hay que saludar el trabajo incansable de las asociaciones de la memoria histórica, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que trabajan, digamos, para contribuir a que se cierre una herida y para, digamos, sanar una injusticia que sigue formando parte de un presente en el que España no se ha homologado a Europa, y donde a algunos les cuesta entender que para ser demócrata hay que ser antifascista. La cuestión territorial, bueno, esto es un clásico en España, desde hace 300 años, pues siempre genera tensiones, y en este caso, pues ya estamos viendo lo que ocurre en Cataluña, nosotros pensamos que eso se tiene que solucionar por la vía de un referéndum, pero no es sorprendente, en términos históricos, que la tensión plurinacional sea una de las claves para comprender la política española. En lo que se refiere, por último, a los derechos y libertades, se produjeron notables e importantísimos avances, pero hay que señalar que con el Partido Popular en el gobierno se han producido retrocesos notables, y hay ejemplos graves como la ley Mordaza, y una cierta sensación de que la justicia no ha sido igual para todos en España, que ha habido unos enormes huecos de impunidad para los corruptos y para los poderosos, mientras que, muchas veces, el derecho de reunión y de manifestación y la libertad de expresión, pues han sido coartadas por estructuras de poder, en particular, ya digo, con gobiernos del Partido Popular. Espero haberos sido útil con estas respuestas. Hasta pronto.